Hola amigos de YouTube, bueno esta vez estamos en un nuevo video como verán ya vieron en el título bueno no es que me arrepienta pero subí una historia en Facebook de depende de los me encanta le daré de comer a los perros llegó a 91 me encantas pero se cerró en la noche y llegó a los 50 así que tenemos aquí 50 bolsas de comida de perro las vamos a ir repartiendo por todo ahora si que todo me te peca hasta donde encontremos los 100 hasta donde encontremos los 50 si no sabes cual es mi Facebook estará apareciendo en la descripción como siempre descripción descripción como siempre y pues bueno el suyo también bueno pues les dejamos con el video disfrútenlo y si quieren más así recuerden pedidmelos en los comentarios adiós ya vimos a dos el problema es que ya llevamos casi una hora y son los únicos dos que hemos encontrado y pues vamos a acercarnos bueno nos estamos aproximando a los perros ya le puse despausa o play estos perros de allá parecen intimidantes no se han observado se esconden para acá toma dos podemos observar que el perro se acerca ven pendejo oh mierda hay otros dos bueno está ese otro ahí hay uno te puedes callar concha de tu madre yo estoy narrando ahí vemos las bolsitas que había hecho a granel el pendejete de Chucha ven toma oye no sé si eso lo va a asustar o lo va a hacer acercarse ven pendejado ven toma ven bichito bichito a ven c toma a toma aquí en el otro ah te que asco ves a lo que salga corre ven oh mierda ese güey me da más culo ahí está a ver vente bueno nos vamos alejando de la escena para de grabar güey para de grabar tú estás ya está grábalo son tan tiernos aunque no sé si haberles dejado la bolsa entera haya sido bueno porque se la pueden comer no no se la pongo como que al negrito si le gustó güey pero como que ese güey no oye ya ah ese güey sigue a costa ¿qué ves? te gastaste el agua ¿verdad animal? ya van cuatro ¿crees que no me haga nada? nada no se ve tiempo toma 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 mira ven toma aquí se las dejo mira aquí está vente pues ya van cuatro cuatro bolsas solo que hay uno allá y no se quiere acercar pero estos dos aprovechame ahí están son cuatro bolsas de 51 es que como están grandes las bolsas las hice como de 100 gramos ¿no? más o menos 150 gramos más o menos de cada una pues ahorita vamos a esperar a que se las coman nos vamos en busca de más perra del chizo ya encontrado dos perritos y al chile tengo huevas de grabar y casi me he tratado para allá El perro va a liberar 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 Aquí vemos que el buen Jesus está alimentando los perritos Sí Buen Ya, para No ¿Estás grabando? Sí Después podemos restaurar Ya llevamos otros Y el chucho le va a dar de comer Hola Se va a llamar señor Pepinillos Adiós señor Pepinillos Bien la verdad de comer los roperitos Que al chile no sé si sea callejero O si tenga daño Aquí vemos que va llegando el pisos Y pinche perro Se siente mamongo porque no se las come Venimos a Chucho sacando Un pinche bolsa de comida Allá es el perrito Ven Ven mira Vemos que ese güey se le da Tierra de comer Por si acaso pongo yo Para que no se mangue Vemos que el perrito se acerca A poco a poco Chucho está ahí mientras le proporciona La comida Vamos a ver si el perrito se la come Un carro Mira si se la comió Buen trabajo Ahora vamos a ver cuando regrese el Chucho Este es carro güey Bueno Aquí vamos a darle De comer a otros dos perritos Mira 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 Ahí va El otro ¿Por qué no le hagas a tu amigo? Mira su cara De ese güey como Un putado Espérame Espérame Y Oh bueno Cabrón Y el otro Hasta allá Pero creo que no quiere venir Bueno Bueno ya van otros dos más Y ya párale Tres perritos Que encontramos Hola Podemos observar Que uno si se acerca Oye güey Este Díganme mamón Pero presenta que estos güeyes Son los de anterior Porque dos si se acercaron Y uno se fue Son los mismos güey Checale las patas a ese güey Y vele su cara güey Son los mismos güey Mira Ahora vamos a checar en los pinches videos güey Y son los mismos güey Mira Guachata y sus patas ¿La viste este güey? ¿Te acerca? ¿La viste? Hola Pero siento que son los mismos güey Mierda 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 Corre pendejo Corre Creo que estás miércoles en la rodilla No Les estamos dando De hecho Traemos aquí bolsa Gracias Gracias Pero ¿Qué crees? Que te quiero Gracias Vamos a alimentar otro perrito Pero el animal Ya se pasó Oh mira Si regreso Yuppi ¿Quieres suena tú? Toma 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 No se peleen, concha de su madre Ya, si no, dejas el otro Ya, ahorita se le da una como El otro no se fue Ya, aquí termina Estoy de perritos Qué manera de agradecer Camarógrafo, estrella Si te pones payaso Ya muy tú Y le cortas Ven Ya Pues ya estamos aquí casi un mes Después de toda la última grabación Que vieron ustedes Aproximadamente le di de comer Entre 19 y 20 perros Ya que por acá no hay muchos Así que digamos Este Ya, esta es la primera parte Como vieron ya en el título Dándole de comer a 50 parte 1 Aquí son 20 o 19 Y pues bueno Este Apoyen mucho el video Para ver si nos lanzamos A otros lugares A darles de comer Bueno, no olvides suscribirte Dejar tu like Compartir el video Si te gustó Y dejar en los comentarios De que quieres un próximo video Esto ha sido todo Adiós Ay, 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 ay I'm on vacation Every single day Cause I love my occupation Ay, ay, ay I'm on vacation If you don't like your life Then you should go and change it Ay, ay, ay I'm on vacation Every single day Cause I love my occupation I'm on vacation